Yo tuve la idea de comenzar la práctica de pole dance aquí en Puerto Rico y la comunidad puertorriqueña hace 10 años ya. Me convertí en la primera instructora certificada y de manera paralela también comencé a alzar mi voz y a educar sobre cómo podemos transformar perspectivas alrededor de ideas que pueden estar muy limitadas. Es una práctica que va mucho más allá de los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, pero también todo ese trabajo que se hace de la aceptación y de pertenecer a una comunidad y a la misma vez estás creando una relación distinta con tu cuerpo a la que tradicionalmente has tenido. Porque empiezas a ver esas imperfecciones desde otra perspectiva y de una forma donde te sorprendes con lo que eres capaz de hacer con tu cuerpo. Empecé a un poquito conectar toda esa magia que estaba sucediendo dentro del salón de baile con el mundo exterior y cómo nos estaba afectando positivamente de otras maneras sanando a la niña que le habían dicho que no podía utilizar una camisa corta, sanando a la mujer que el jebo le pidió que se pusiera algo para ser sexy. No, aquí estamos conectando con lo que nosotros vamos sintiéndonos que nos ayuda al progreso y lo hacemos por nosotros mismos. No lo hacemos por más nadie y tampoco nos importa este día. Siento que eso es algo bien poderoso. ¡Gracias!